Ya estamos de regreso y el espacio, francamente, hoy lo dedicamos a la literatura. Está conmigo Alex Garrigós, que es escritor, autor de un libro, Los animales del mal, que es un bestiario, como él mismo lo llama, y ahorita nos va a platicar de él. Muchísimas gracias, Alex, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. ¿De qué aborda tu libro, un bestiario? Bueno, me imagino, me recuerdo el de Borges y cosas por el estilo, pero ¿en qué línea vas tú? Sí, se trata de una suerte de catálogo sobre esos animales que en la imaginación occidental representan el mal en cualquiera de sus formas. ¿Animales míticos? No son animales zoológicos reales, pero que representan al mal en cualquiera de sus formas simbólicas, como el pecado, el crimen, la muerte, la enfermedad. ¿Qué tipo de animales identificas con esto? Pues mira, es un recorrido alfabético por esos animales que, de acuerdo a nuestro legado cultural occidental que hemos asumido por la tradición literaria, por la religión, por los cuentos de hadas, incluso por los medios de comunicación modernos, serían, por ejemplo, la araña, el búho, el buitre, el cerdo, el chacal, el cocodrilo, la cucaracha, el cuervo, la escorpión, el gato negro, la hiena, el lobo, la mosca, el murciélago, la pantera, la rata, la sanguijuela, el sapo, la serpiente, la teña, el tiburón, el zancudo y finalmente el hombre. Ah, también, muy bien. ¿Y las relaciones con lo que se ha escrito de ellos o tú, son textos poéticos? Son, es prosa poética, es una mezcla, es un pastiche entre discurso mítico, pero también hay creación propia, es decir, me baseé de una investigación documental en libros religiosos, en material zoológico, en estudios, en textos antropológicos, en textos literarios, en novelas, en poesía, para tratar de rescatar esta tradición que se teje a través de los siglos en torno a esos animales, pero también proponiendo yo mismo como autor algunos elementos inéditos. Son los animales que habitan las pesadillas, podríamos decir, ¿no? Que habitan las pesadillas del hombre en sus sueños o en sus ficciones. Y que la literatura ha recogido. Muy bien, pero ¿los almas, los rescatas, les das otra dimensión? Pues, no. ¿O los sigues condenando a estos pobres animales tan maltratados por la literatura? Pues, la idea es reflejar la tradición tal como ha pasado, ¿no? Tal como ha pasado, la tradición dentro de la ficción ha estigmatizado a estos animales, ¿no? Y yo trato como de representar ese aspecto oscuro que se asocia a ellos, ¿no? Que se lo hemos puesto nosotros. El hombre que es el último. Y del hombre, ¿qué dices? Pues, el hombre, no sé si quiera que lo lea o se lo paso a platicar. Es un poco largo, mejor platicámoslo, sí. Pues, mire, para no quemar la lectura, mejor voy a decir que el hombre probablemente es de los animales el más maldito. ¿Por qué? Porque hace guerra, es enemigo de su propia especie, destruye sin miramientos, miente. Entonces. Y califica a los animales al resto de malditos. Exactamente. Que ellos no lo hacen con nosotros. Exactamente. Así es. Bueno, nos has traído además dos libros. Tenemos dos ejemplares de los animales del mal, de Alex Garrigós. Para quienes se comuniquen en Facebook, puedes los obsequiar. Si vienen por ellos aquí al estudio de Zona Franca, de la revista de La Una. Este libro fue apoyado por el programa de estímulos a la creación del Instituto Central de la Cultura, ¿es así? Así es. En la categoría de jóvenes creadores en el año 2013-2014. Muy bien. ¿Funciona esto para estimular a los escritores a producir? Sí, desde luego que sí, porque a veces uno tiene el proyecto pero no tiene el tiempo o la preparación adecuada y a través de un esquema de disciplina, que es el que se trabaja en el instituto, pues se puede lograr crear la obra en un tiempo razonable con el estímulo obviamente económico que te ayuda también para poder dedicarte a ese trabajo. Qué bueno que estén sirviendo estos programas. ¿Tienes otra obra, Alex? ¿Qué es esto de este pequeño libro, Plaqueta? Los hermosos ausentes. Los hermosos ausentes. Es un libro que editamos a finales del año pasado. Es una suerte de galería de homenajes y diálogos con los poetas que formaron mi sensibilidad literaria y de los que aprendí, digamos, el oficio de poeta cuando yo era adolescente. ¿Homenajes aquí a los autores que, digamos, te han influido? Claro, desde luego. Esta edición, esta es independiente más bien, ¿verdad? Es una editorial independiente que se llama Los otros libros, una editorial guanajuatense. El producto de un seminario, leo, que tuvo como asesora a José María Espinaza. Así es, el seminario para adultos guanajuatenses en la categoría de poesía del año 2015. Muy bien. Bueno, pues, Rosalía de Castro, Edgar Allan Poe, algunos de los poetas que homenajeas, George Wachovia y Rimbaud, por supuesto. Pues, muchas gracias por compartirnos esta información. Quedan aquí tus libros, dos disponibles para quien nos hable y venga por ellos en un momento más. ¿Puedo hacer un anuncio? Claro que sí, claro que sí. Hoy a las 7 en Zafronía Café, en el centro. ¿En dónde? Zafronía Café. Zafronía Café. Voy a estar presentando estos libros por si alguno de ustedes gusta acompañarme. Hoy a las 7 de la noche, aquí en León, la presentación de Los Animales del Mal. Los dos libros, los hermosos, los centros. Así es. Una lectura. Una lectura y convivencia. Con mucho gusto hacemos el anuncio. Zafronía Café, ¿dónde está? Está ubicado en el centro. La verdad es que no recuerdo la dirección, pero en la página de Facebook está el mapa. De Zafronía Café. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Felicidades. Gracias a ustedes. Yo voy a continuar. Me dicen que va perdiendo México terriblemente desde el primer momento, 2 a 0. Y te vamos a checar eso.